y ok ok ahora no ve yo sé para mí para mí la ahora para ustedes vamos a ver quién la hizo mejor, la voy a para ella y para ella ella no bailó, él está diciendo que ella no bailó, la ponemos otra vez entonces ah pues no ha pasado nada, ovi suéltalo ah 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 y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!